A lo largo de todo este año la agrupación Decreto Norte nos ha traído en acción con toda su música, entre melodías para el amor, desamor, corridos y para pistear. Foto, Daniel Ayala al debate la agrupación musical y goza de uno de los mejores años de su trayectoria. Una muestra de esto es que ha logrado llevar su música al otro lado de la frontera. Creo que hemos dado un salto ya al salir del país, ya estamos yendo a trabajar a Estados Unidos, gracias a Dios. Hemos visitado varios estados y hemos visitado muchísimos más de la República Mexicana también, resaltó Walter Gagiola, vocalista de Decreto Norte, en una charla con el debate. Foto, Daniel Ayala al debate Decreto Norte prepara el lanzamiento de lo que será su nuevo álbum, que será el disco sucesor de la producción en acción. El nuevo trabajo de estudio del grupo, originario de Guamuchil, Sinaloa, llevará por nombre Cantando Historias, un álbum de corridos inofensivos, al estilo de Decreto Norte. Es un disco de corridos, no narcocorridos, cabe recalcar, son simplemente corridos de historias de personas comunes y corrientes, tal como uno, como cualquier persona, corridos inofensivos, para que lo puedan digerir todo tipo de personas, incluso a las que no les gustan los corridos. Foto, Daniel Ayala al debate Decreto Norte se presentó en casa recientemente, en el aniversario de la séptima banda. Show que se llevó a cabo en el escenario de las estrellas de la Expo Feria Kanako Guamuchil en su edición 2018, donde complacieron a su público con varios de sus éxitos, muy contento por el recibimiento que nos dieron en nuestra tierra. Guamuchil, como siempre, nos lo llevamos en el corazón, nos vemos el próximo año, con el favor de Dios, esperemos volver, resaltó Walter Gagiola. Entre los temas que interpretó este quinteto de jóvenes talentosos está una de hoja en la banqueta, corrido que lanzaron hace unos días, el segundo sencillo de lo que será su esperado álbum, cantando historias, así como matar o morir. Desde que se dieron a conocer con el disco El Inicio de un Decreto, podemos ver hoy en día un decreto norte más maduro no solo personalmente, sino también musical, jóvenes que no han quitado el dedo del renglón, y teniendo como la meta muy en claro, que más personas se deleiten con su música. Luego del disco El Inicio de un Decreto, se unió a los hermanos Hilario Cuadras, Walter Gagiola, Abelino Montoya y Ángel Montoya, el músico Sixto Cuadras, posteriormente salió Ángel Montoya y se integró a Decreto Norte, Ángel Gagiola. Más maduros en toda la extensión de la palabra, tanto en el sentido mental, en el sentido físico, en el sentido laboral, hemos crecido como compañeros, hemos crecido como agrupación, se han hecho cambios para moldear el decreto norte que es hoy. Hilario Cuadras Foto, Daniel Ayala el debate Abelino Montoya Foto, Daniel Ayala el debate Ángel Gagiola Foto, Daniel Ayala el debate Sixto Cuadras Foto, Daniel Ayala el debate Walter Gagiola Foto, Daniel Ayala el debate Decreto Norte promete no defraudar a todo su fiel público, así como a todas las personas que se vayan sumando a su proyecto musical, que va en ascenso. Poco a poco Les agradecemos y les prometemos que no los vamos a decepcionar, muchísimas gracias por todo ese apoyo, y la gente que no ha apoyado la música de Decreto Norte, escúchenos y les aseguramos que les va a gustar. Foto, Daniel Ayala el debate en esta nota Foto, Daniel Ayala el debate